¿Qué sigue tras la detención del hermano y abogado de la presidenta Dina Boluarte? Hoy, muy temprano por la mañana, se ejecutó el operativo Valkiria Jericó, en el que se detuvo preliminarmente al hermano de la presidenta Dina Boluarte, Nicanor Boluarte Segarra, y al abogado de la presidenta, el señor Mateo Castañeda. Esta operación del Ministerio Público fue autorizada por el juez Richard Concepción Carguancho, y estas detenciones se hacen, pues la tesis fiscal es que tanto Nicanor Boluarte como Mateo Castañeda serían parte de una organización criminal a la que han denominado los huayquis en la sombra. Como digo, esta noticia se encuentra en desarrollo, y ahorita ambos personajes se encuentran, pues, detenidos primero en sus domicilios y después serán trasladados. Pero, ¿qué ha ocurrido? ¿Por qué se da esta situación y esta operación que incluye a 21 personas? ¿Qué ha pasado? Entre los personajes más destacados, como vemos, de esta llamada organización, los huayquis en la sombra figuran, pues, Nicanor Boluarte Segarra, el hermano de la presidenta de la República, y su abogado, el abogado de Boluarte, de Lina Boluarte, Mateo Castañeda. Ahí estamos viendo un organigrama, un organigrama que es parte de la tesis fiscal, y en este organigrama se ve en color rojo a Nicanor Boluarte, pero si se fijan sobre Nicanor Boluarte, hay una interrogante, una interrogante en color, un signo de interrogación sobre quién sería realmente él o la cabecilla. ¿Será que la tesis del Ministerio Público estaría apuntando a la señora presidenta Dina Boluarte? Veremos, veremos cómo evoluciona esta noticia y los hechos que, como digo, se encuentran en desarrollo. Son 21 las personas con detención preliminar, y ahí estamos viendo en las imágenes, estamos viendo la lista de la relación de integrantes de la organización criminal. Así lo denomina el Ministerio Público y el Poder Judicial. Ahí se habla de Wigberto Nicanor Boluarte, Jorge Luis Ortiz Marreros, Martín Silvio Carvajal Segarra, Zenobia Grisel Herrera Vázquez, Luis Alberto Guevara Bello, José Leopoldo Lozano Torres, Luvia Angélica Navarro Barta, Noriel Chingay, Mateo Grimaldo Castañeda, figura en el número 9 de esta lista. En total suman 22 personajes en esta lista que el Poder Judicial, el juez Richard Concepción Carguancho, ha autorizado esta detención. Veamos ahora uno por uno los principales personajes de esta denominada organización, los huayquis en la sombra. Primero, Nicanor Boluarte. ¿Cuál es la hipótesis para detener a Nicanor Boluarte? Pues él, que sería pues uno de las cabezas de esta organización criminal, dice pues que él habría gestado un programa, es decir, él con el poder que tendría por ser el hermano de la presidenta, habría captado prefectos y subprefectos para además recoger firmas para el partido, el partido político que él viene encabezando, Ciudadanos del Perú. Según el Poder Judicial, desde que Dina Boluarte asumiera como presidenta de la República, el 7 de diciembre, es que Nicanor Boluarte, aprovechando el poder de facto otorgado por su hermana, la presidenta de la República, habría iniciado su programa criminal de instrumentalizar las prefecturas y subprefecturas a nivel nacional para hacerse de dádidas, dádivas económicas y condicionar a todos ellos para que capten afiliados para el registro de su partido Ciudadanos del Perú. Esto es la razón que el Poder Judicial emite, autoriza para la detención de Nicanor Boluarte. Es fuerte porque dicen que él se hace de un poder de facto para obtener dádivas en el nombramiento de prefectos, subprefectos y además para que estos a su vez recojan firmas para la creación del Partido Político Ciudadanos del Perú. Esto es como, esta es la causa de la detención preliminar de Nicanor Boluarte. Ahora, ¿por qué la detención a Mateo Castañeda? A Mateo Castañeda habría sobre él un presunto delito de tráfico de influencias, pues según la hipótesis del Ministerio Público y la autorización del Poder Judicial es que Castañeda habría pedido por encargo de la presidenta de la República que se archive el caso de su hermano y a cambio él ofrecía, en nombre de la presidenta dicen, él ofrecía un ascenso. Vamos a leer lo que dice el Poder Judicial sobre Mateo Grimaldo Castañeda Segovia. Él dice que cumpliría el rol del operador brazo legal de la organización política, en tanto habría gestionado la neutralización de investigaciones penales contra Nicanor Boluarte. Pero además, él habría ofrecido a cambio, a cambio de que se le archive los casos a Nicanor Boluarte, él habría ofrecido un ascenso, un ascenso al coronel Walter Lozano, conocido como Vica. Esto se lo habría manifestado a un agente encubierto llamado Carlos. Es decir, Mateo Castañeda pedía, según la hipótesis fiscal y el Poder Judicial, pedía que se archive el caso de Nicanor Boluarte a cambio de un ascenso de coronel a general para Walter Lozano, también conocido como Vica. Entonces, estas son las dos razones de detención de Nicanor Boluarte por presunto tráfico por haber captado prefectos a cambio de dádivas y le ponen que él usa un poder de facto otorgado por la presidenta. Y a Mateo Castañeda, por supuestamente haber intervenido o haber pedido, solicitado que se archive el caso de Nicanor Boluarte a cambio de un ascenso de coronel a general. Esos son los dos casos más fuertes de los 22 supuestos integrantes de la organización, como los huayquis en la sombra, los huayquis en la sombra. Hay que agregar un último detalle, porque aquí todo tiene que ver con los contextos. Esto se da luego de que ayer se determinara que se disuelva, que desaparezca el cuerpo policial que apoya a Eficop, a Eficop de Marita Barreto, que es la unidad de fiscales, una unidad especial de fiscales que apuntan a la corrupción de personajes en el poder. Entonces, al parecer, desde el gobierno habrían sabido de que se darían estas detenciones y es por eso, eso es una especulación, y es por eso que se ordena la disolución de este cuerpo policial que apoya a la fiscal Marita Barreto. Son hipótesis, son especulaciones. Pero lo cierto es que, ¿qué va a pasar con la presidenta Dina Boluarte después de este duro golpe de la detención de su hermano y de su abogado? ¿Qué va a pasar? ¿Es esto un contraataque? ¿Es esto una venganza? Hay mucho por investigar. Lo cierto es que esta situación pone en serios problemas a la presidenta Dina Boluarte porque han golpeado, pues, a su hermano y a su abogado. Entonces, veamos qué es lo que va a ocurrir. Entre tanto, el Estado de Derecho y la situación política del país sigue tambaleando. ¿Qué pasará? ¿Usted qué cree? ¿Qué pasará después de estas dos detenciones? Déjenos sus comentarios, suscríbase al canal del Comercio y conmigo de lunes a viernes en Mirada de Fondo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!